Por el partido y un encuentro en el que se vuelve a demostrar la confianza que tiene Mister en ti. Siempre que puede contar contigo lo hace y en este caso lo ha vuelto a hacer. Como que en lo personal en este caso, contento también por todo eso. Bueno, lo primero, muchas gracias. Sabíamos que era un partido muy complicado. Nosotros sí queríamos seguir arriba, pelear con los mejores. Estaba muy lejos, pero bueno, por lo menos intentar pelear por la Copa del Rey sabíamos que pasaba por ganar hoy. Y venían también aquí jugándose la vida y bueno, al final, como habéis visto, partido muy disputado y al final nos han caído este punto en casa. Y lo que hice en lo personal, la verdad que sí, muy contento. Como tú dices, tengo la confianza del míster, del cuerpo técnico y de los compañeros. Y bueno, al final todo lo que pueda ayudar al equipo, bienvenido. Lo que queda claro es que con estos tres puntos da la sensación de que sí nos podemos enganchar arriba. O no. Bueno, al final es un tópico, ¿no? Pero tenemos que ir partido a partido. Así que es verdad que, bueno, es muy complicado porque es muy complicado y el equipo de arriba no creo que pierda muchos partidos y jugándose lo que están jugando. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar ganar en la barca del Nero y bueno, y si tenemos suerte con los buenos enfrentamientos que tienen que jugar al de arriba, pues bueno, a ver si hay suerte. Lo que queda claro es que la cultural es un equipazo al que le hemos pasado en ciertos momentos y especialmente en el trabajo por encima. Claro que ellos han aportado muchas cosas al partido. Sí, bueno, está claro. Tienen un equipazo, tienen jugadores de otra categoría. Y bueno, ya te digo, ellos vinieron con la presión de que tenían que ganar para engancharse. Y bueno, sabíamos que nosotros era un rival muy complicado que domina muchas fallas de juego y que si no damos nosotros el cien por cien, pues seguramente íbamos a pasarla mal. Gracias. Gracias.